Hola, ¿qué tal? En un par de minutos hablamos del empate y la clasificación del Deportivo Pereira. Brillante partido del Deportivo Pereira si se mira desde el tema del planteamiento y desde la manera como los jugadores asumieron el partido, cómo lo jugaron, cómo se entregaron y cómo terminaron sacando el resultado. Una verdadera demostración de lo que un equipo de fútbol ha aplicado a lo que el técnico quiere, a lo que el técnico pretende y a lo que se busca desde la parte futbolística puede terminar haciendo y lo que puede terminar pasando. Un aplauso, un gran aplauso para el Deportivo Pereira. En general, para todo el Deportivo Pereira. Desde la parte administrativa, los que se fueron, los que ya no están y los que hoy están, el técnico, el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas del Deportivo Pereira, que están recibiendo un premio muy grande por lo que siempre creyeron y por lo que siempre anhelaron. Deportivo Pereira está en octavo de final de la Copa Libertadores de América, un cuento que parecía imposible de contar cuando empezó el camino y el recorrido del matecaña en el torneo internacional. Los más optimistas, dentro de los que me cuento, pensábamos que el Pereira podía ganar la Serie Monagas y clasificar a Copa Sudamericana. Pues no, hoy está en octavo de final de la Copa Libertadores de América con todo lo que eso tiene, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso implica. Felicitaciones para Deportivo Pereira. Hoy simplemente volvieron a jugar un buen partido de fútbol, como han jugado muchas veces buenos partidos de fútbol. Disiparon todas las dudas, lo que hablábamos de que no haya competido, de que podía, de que no podía. Hoy disipó absolutamente todo el Deportivo Pereira. Sacó un muy buen resultado, necesitaba empatar, jugó a mantener el resultado, a saberse clasificado y lo consiguió, y lo consiguió con méritos, lo consiguió con gallardía, con punto honor, con fútbol, con ganas, con voluntad, con deseo, con todo lo que implica un partido de esta categoría. Felicitaciones Deportivo Pereira y ustedes, hinchas matecañas, a disfrutar el momento, a disfrutarlo con calma, con tranquilidad, pero a vivirlo, que para eso es.